Música Académicos, autoridades universitarias y un amplio marco de investigadores de la Universidad de Los Lagos se dieron cita para participar activamente del primer seminario sobre internacionalización de la investigación y el posgrado desde regiones, avances, oportunidades y desafíos organizado por rectoría, vicerrectoría de investigación y posgrado y la dirección de relaciones internacionales de Laulagos. El encuentro de investigadores y comunidad académica permitió poner en valor la política de internacionalización que tiene la universidad y que busca sustentar en el tiempo. El desafío es fundamentalmente seguir sosteniendo la política de investigación y la política de posgrado. La actual rectoría ha hecho una apuesta por profundizar todo aquel proceso que implique convertir a la Universidad de Los Lagos en una universidad mucho más compleja, una universidad que efectivamente se vincule con la región y donde la ciencia y la tecnología la ponga a disposición. Por tanto, para nosotros este seminario marca un hito en el entendido de que próximamente evaluaremos nuestros programas de incentivo interno y a través de diferentes iniciativas, tanto con el convenio marco o los programas de mejoramiento institucional, seguiremos incorporando más capital humano avanzado en la universidad. Entonces, hoy día el mayor desafío es que la dirección de posgrado, junto con la dirección de investigación y con relaciones internacionales, establecer una agenda única de mayor convergencia, mayor articulación y colocar a disposición todas las capacidades que ya tenemos hoy día instaladas. Yo mismo hoy día dirijo la organización universitaria interamericana, soy vicepresidenta a nivel nacional, o sea, a nivel internacional, sobre todo en la América, la red de Orión y otras redes, de tal manera que esos esfuerzos que estamos haciendo allí tienen que canalizarse a través de los departamentos académicos, a través de los centros de investigación y a través de los distintos programas de formación en magisterio y doctorado. El seminario contó con la participación del director de investigación de la Universidad de Talca, Iván Palomo, del vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad de la Frontera, Eduardo Ebel, del Consejo Nacional de Acreditación, CNA y de CONICIT. Espero que con la presentación que hicimos podamos ir estimulando a que más gente se incorpore en este proceso, que realmente se sientan todos parte de un desafío que tienen que asumir. Y yo creo que estos seminarios ayudan a alertar de la necesidad de moverse, de comprometerse. No podemos seguir así como vegetando. Es un gran esfuerzo para las universidades de región poder optar a la agreditación de programas, porque yo sé que requiere atraer primero a académicos de buena calidad, que en general suelen optar por una ciudad más grande como Santiago, por ejemplo. Pero bueno, yo veo que están haciendo un gran esfuerzo y yo creo que lo que decía Carmen Luz hace un rato de enfocarse en algunas áreas que sean más fuertes y eso sería un buen inicio como para ir potenciando los mejores doctorados y magísteres en cada una de las universidades regionales. El seminario contó con mesas de trabajo durante la jornada de la tarde que finalizaron con un plenario y discusión general. Fíjate que le dijimos primer seminario, así le hemos llamado, primer seminario sobre internacionalización de la investigación del posgrado, porque creemos que son áreas que si bien hemos avanzado en la universidad queremos ir afianzando y fortaleciendo, pensando en el futuro, en la acreditación del área de investigación y por qué no también del posgrado. Ahora que hemos logrado esfuerzo, diríamos, grande esfuerzo en el fondo para la acreditación de nuestro posgrado. Los asistentes a este primer seminario destacaron la realización de este tipo de actividades, especialmente desde regiones.